Hola que tal mi gente de Venezuela, les saluda el voiceover Juan Carlos Hernández en esta oportunidad para invitarlos a la rumba retro de la guerrera de Caracas World Life con Alexis y Francisco Freites Eso será el día viernes del 13 de agosto, atención, viernes del 13 de agosto donde bailarás hasta el amanecer con la mejor música retro de los años 70 80 y 90 Música 100% bailable, pero sobre todo 100% mil Full seguridad, buena organización y mucha diversión 20 ventas, se ve casual, las entradas ya están disponibles con punto de venta En la avenida Hurtaneta, esquina de Madrid, hay barra, en el centro comercial Sagala, local 516 En DC Universal Science Club, hay mismito, frente a Mango Bajito Con la compra de tu entrada, podrás llevar todo lo que quieras tomar Si, escuchaste bien, con la compra de tu entrada, podrás llevar todo lo que quieras tomar Dirección, abrir la pancena al lado de la posada del pollo En las instalaciones de Full Disco Globo Saturday Night Porque si te gusta lo bueno, debes rumpiarla con nosotros Life is life ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!